Indudablemente muy contento, la semana pasada la revista Corrillos, un portal especializado en el tema político de Santander y especialmente del área metropolitana de Bucaramanga, tuvo a bien hacer un proceso de inicialmente de nominación y posteriormente de selección en el cual participaron reconocidos líderes de opinión del departamento de Santander. Tuvimos la posibilidad de, después de esa elección, de estar dentro del top de los 10 más influyentes en el departamento de Santander para este medio de comunicación, situación que nos enorgullece, nos tiene muy contentos. Hay que decirle a la ciudadanía que esto se debe, de acuerdo a lo que nos han manifestado, a un análisis que ellos realizaron, inicialmente de la actuación que se ha tenido en el municipio de Santander de Lopón, donde soy oriundo, y donde hemos tenido la posibilidad de participar activamente en el campo político y en el campo de la gestión. Actualmente mi hermano es el alcalde allí en este municipio, en representación de nuestro equipo. Posteriormente todo lo que significó el proceso de la elección de la personería y finalmente todo lo que ha significado el proceso ya como personero municipal dentro de las diferentes gestiones que hemos realizado y especialmente la defensa que hemos hecho de la autonomía territorial de San Gil en cuanto a la oposición que hemos hecho para la construcción del proyecto de la cárcel de San Gil.